Ustedes ven hoy las denuncias que ha hecho el ministro Jorge Rodríguez. Hay que enterarse bien. Hemos develado, desmantelado y capturado a una banda fascista de terroristas que pretendía un golpe de Estado contra la sociedad venezolana y contra la democracia venezolana. Están capturados, bajo rejas, con plena prueba, luego de hacerle seguimiento durante 14 meses a este grupo de criminales y fascistas. No puedo llamarlos de otra manera, no puedo llamarlos políticos de oposición. Porque el que dice que hay que matar, asesinar, el que dice que hay que poner bombas, ¿cómo se puede llamar? ¿Político de oposición? ¿Dirigente de oposición? Solo se le puede llamar homicida, criminal, terrorista, fascista. Es el único calificativo. El único. El ministro Jorge Rodríguez apenas ha mostrado el 1% de lo que tenemos. Grabaciones, más de 56 horas de grabaciones. Donde con la cara bien lavada desde Colombia, desde Miami y desde aquí, desde Venezuela, este grupo de militares retirados, de policías jubilados y de un, uno, dos militares activos y de políticos frustrados de la derecha, dirigidos y financiados por el gobierno de Colombia y desde Estados Unidos, hablaban de una matanza. Ellos hablaban del arranque de una conflagración militar que pudiera durar dos, tres días, una semana, varias semanas de asesinato. Ellos hablaban, como habla uno de ellos allí, un policía criminal, narcotraficante, asesino, incorporado a filas de oposición de matar 30, 50, 60 militantes de los colectivos del 23 de enero ir al 23 de enero y masacrarlo y dice, en un minuto, matamos a 30, 40, 50. Ellos hablaban de poner bombas para destruir servicios públicos, internet, telefonía, electricidad, etcétera, etcétera. Hablaban, uno de ellos, muy cobarde, el general Cisco, muy cobarde, hablaba de matar al presidente de la república y mostrarlo al mundo, de matar al compañero Diosdado Cabello y mostrarlo al mundo, de matar a mi esposa Cilia Flores y mostrarlo al mundo. Eso se llama política. Eso se llama democracia. Se llama fascismo criminal. Y el mismo cobarde del general Cisco, muy cobarde, sé por qué lo digo, sé por qué lo digo, muy cobarde, hablaba de matar, si era necesario, al 95% de los generales del país. Matar a sus compañeros, a los generales del país. Y entrar a las bases aéreas matando a quien se atravesara, a los soldados, a los oficiales que estuvieran de guardia. Ahí hablaban ellos de un grupo israelí que de acuerdo a esto estaría en Venezuela y sería el encargado que Dios me siga cuidando, protegiendo, por siempre. Hablaban de asesinarme, el grupo israelí. No digo más. Esperemos resultados. Solamente esperemos resultados. Grupo fascista. No es solo golpistas, son unos asaltantes. No son solo golpistas. Son asaltantes del poder. Asesinos. Que quieren llegar al poder sobre la base de un baño de sangre, de un magnicidio. Esa es la vía política, le pregunto a algún dirigente que quede honesto de la oposición. Esa es la vía política que ustedes quieren enarbolar para llegar al poder político. Eso es lo que dice el fascista de Guaidó de por las buenas o por las malas. Las malas significa el asesinato del presidente. El asesinato de dirigentes populares. Colocar bombas, matar. Eso significa las malas que ellos dicen. Afortunadamente tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, cohesionada y leal que ha derrotado a estos fascistas y los ha capturado a uno por uno. Es gracias a la lealtad, a la unión, a la cohesión, a la disciplina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que hemos llegado a esta gente. gracias a la tremenda moral y conciencia de nuestros oficiales del 99.99% de la oficialidad del país gracias a su lealtad, a su disciplina, a su moral. Hemos llegado a estos fascistas y le hemos puesto a los ganchos y estamos buscando y estamos capturando a uno por uno. Hoy capturamos a uno de los principales cabecillas, un general retirado que le embromó la vida a su sobrino, un teniente. Ustedes vieron las tareas que le daba al teniente, asaltar el parque de armas, robarse una unidad desblindada, atacar la sede del SEBIM, porque ellos iban a liberar al corrupto, está preso por corrupto, por un proceso de corrupción que le descubrió el comandante Chávez, el exgeneral salvaduel, está preso por haber robado a manos llenas, por eso es que está preso, deben recordar ustedes, fue descubierto que como ministro de defensa robó a manos llenas y se llenó, compró tierras, ganado, y todo eso está comprobado en el expediente. Ah, bueno, este, si el golpe de estado que intentaron el 30 de abril y que el pueblo y la fuerza armada derrotamos ampliamente, fue para sacar a Leopoldo López de la cárcel, de la casa por cárcel y meterlo a la embajada por cárcel, este golpe lo justificaban para designar, ellos iban a designar a Baduel, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lo declaran en las reuniones secretas que logramos grabar, grabamos todas las reuniones secretas que hicieron durante meses todas, Jorge Rodríguez mostró mínimo, tenemos que mostrar y hacer un documental o una serie de documentales sobre todo el material que tenemos porque ellos declaran ahí todo, iban a saltar el SEBIM para sacar al señor Baduel y juramentarlo, tomar una televisora a la empresa TVS, declararlo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela quiere decir para los fascistas la forma de elegir un presidente es dar un golpe armado, asaltar con armas el poder político y designar a quien sea, eso se llama democracia, eso se llama civilización, cultura democrática, eso se llama barbarie, la barbarie del fascismo y que unamos fuerza política y moral para repudiar este intento de velado de golpe de estado y de asalto violento y fascista y criminal del poder político en Venezuela, basta de fascismo, por eso es que yo le digo a ustedes al lado de la tarea diaria todos nosotros a que nos dedicamos todos los días a trabajar a que se dedica usted señora compañera amiga que me escucha por radio por televisión por facebook por las redes sociales que me puede ver aquí en el mundo a que se dedica usted a que se dedica usted amigo compañero que me escucha compatriota a estudiar a trabajar a su familia a la vida social relacionamiento deporte cultura jugar dominó cuantas cosas mientras usted está dedicado a la vida a lo positivo a lo bueno a su comunidad mientras usted está dedicado a su trabajo el estudio a su familia una minoría opositora muy obsesionada con el poder anda planificando guerras violencia asalto del poder esa es la verdad y la tarea nuestra es garantizar la paz la estabilidad entonces es la gran tarea que le doy al Frente Miranda Frente Miranda está en todos los estados en todos los municipios en todas las parroquias y en miles de comunidades del país vamos a prepararnos para defender la paz la estabilidad la tranquilidad de nuestra Venezuela y derrotar a los fascistas por la paz por la buena o como nos toque ¿me entienden? ¿verdad? ellos creen que están solos en el ring no saben la fuerza que tiene el pueblo no saben la fuerza que tiene el pueblo estos fascistas yo los veo conversando todos estos meses yo veía las conversaciones de ellos los videos no tenemos 700 fusiles hay que atacar a los colectivos hay que matar a los colectivos hay que matar no se quien hay que matar 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 festín de muerte y de sangre puede surgir un mejor país de un acto de violencia de un festín de muerte de un asalto fascista al poder puede surgir un mejor país lo que puede venir no lo tomen como advertencia ni como amenaza lo que puede venir si sucediere algo así que no va a suceder pero imaginándonos lo que puede venir es una revolución más radical una revolución más profunda y una revolución que acabe completo con los privilegios de la oligarquía y de todos estos sectores fascistas del país lo que pudiera venir es otra revolución ya por otra vía también constitucional pero ya por otra vía en el contraataque en la contraofensiva seríamos implacables en una contraofensiva revolucionaria a un intento de golpe fascista implacable implacable y así debe ser el pueblo en unión cívico-militar en unión del poder popular y del poder militar de la patria ya han sido capturados bueno ministro Jorge Rodríguez debe seguir informando todos estos días toda la gente que ha sido capturada lo que sí les puedo decir es que todo el que es capturado todo ha declarado con pelos y señales apenas hoy mostramos un video de un teniente sobrino de este señor general retirado capturado el día de hoy que muchacho estaba enterado de todo y el muchacho desde que fue capturado se declaró culpable y habló y contó todos con pelos y señales apenas mostramos nueve minutos de un video que dura tres o cuatro horas donde cuenta todo con pelos y señales y acusa a su tío y a todos de darle órdenes de matar de robar porque como se puede llamar el que roba un grupo de armas de la república de un parque de armas eso está penado gravemente en los códigos militares y penales del país como se puede llamar el que piensa matar al presidente de la república matar a la esposa del presidente de la república aquí está mi esposa Silvia Flores larga vida que Dios te bendiga Silvia larga vida buena salud y larga vida que viva la vida así que es la primera tarea que les doy sobre este tema hay mucho que cortar mañana el ministro Jorge Rodríguez el ministro Reverol seguirán dando detalles de las intenciones asesinas de los planes asesinos y en el momento que considere prudentes luego de un largo seguimiento di la orden de detenerlos a todos ya estaba bien ya le habíamos descubierto hasta el último secreto ya sabíamos todos los que eran y los capturamos hay otros huyendo es evidente la complicidad y la participación de Iván Duque y del gobierno de Colombia en este intento fascista para asesinarme para ataques terroristas con bombas para asesinar a líderes populares en Venezuela claro que sí ¿de dónde podría venir esta hazaña asesina? esta vena asesina ¿de dónde podría venir? de la oligarquía colombiana de Iván Duque de Álvaro Uribe Vélez los asesinos de Colombia y el mundo debe saberlo debe saber que desde Colombia se compira y se trata de subvertir el orden la paz y la unión de Venezuela y no lo vamos a tolerar no lo vamos a tolerar y con el pueblo y la fuerza armada le vamos a dar una respuesta contundente a esta conspiración a este complot permanente claro ellos cuentan con la complicidad de un grupo de desertores traidores uno de ellos Cliver Alcalá Cordones que dirige un puesto de comando desde Cúcuta con muchos dólares muchos billetes muchos billetes este mayor general que lo vincularon hace tiempo al narcotráfico en el norte de La Guajira y terminó en manos de la oligarquía colombiana traidor repudiado en la fuerza armada nacional bolivariana rechazado por cobarde desde Colombia dirige desde República Dominicana un general retirado Báez hago la ocasión para solicitar pública y respetuosamente al presidente Danilo Medina que este general Báez sea capturado de acuerdo a los tratados de extradición y deportado a Venezuela para ser enjuiciado por los crímenes que promovía a través de este golpe fascista y desde Miami desde Miami todas las conspiraciones en una billete planes todo sucio pero no contaban con nuestra astucia como dijera un famoso actor mexicano no contaban con mi astucia compadre rodilla que tiene uno no contaban con la protección divina que nos da Dios y nuestro Señor Jesucristo amén así que es la primera tarea los luchadores sociales las luchadoras sociales del frente Francisco de Miranda deben ajustar todos sus planes todos sus planes en coordinación con la fuerza armada nacional bolivariana en todas las redes SODI y ADIS del país para la vigilancia y defensa activa de la paz la estabilidad política militar social y la tranquilidad de los venezolanos a partir de hoy nuevos planes frente Francisco de Miranda a la carga a la batalla a la calle junto al pueblo junto a la fuerza armada nacional bolivariana